Pues vamos a hacer una flor sencilla de ganchillo. Vamos a empezar con un color cualquiera y hacemos 5 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos la anilla pinchando en el primer punto de la cadeneta y asegurando con un punto raso. Bueno, en la argollita que se nos forma con la cadeneta vamos a hacer 8 puntos bajos. Subimos con un punto de cadeneta y empezamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos sobre el primer punto con un punto raso. Bien, ahora vamos a cambiar de hilo. Y con el hilo nuevo hacemos 3 cadenetas. Al cambiar de hilo aseguraremos siempre el hilo original y trabajaremos durante un par de puntos las dos hebras juntas para que queden aseguradas y no se suelten. Bueno, ahora haríamos el primer punto. Sobre el primer punto trabajaríamos 3 puntos medios. Vamos al primero, segundo y tercero. Los 3 dentro del primer punto medio. Dentro del primer punto de la vuelta anterior. Hacemos 2 cadenetas y bajamos para hacer un punto bajo en el siguiente punto. Con esto tendríamos ya el primer pétalo. Para hacer los demás pétalos, en vez de subir con 3 cadenetas, subiríamos solo con 2. ¿Por qué? Porque tenemos un punto bajo aquí que nos da un poquito de altura, mientras que en el principio de la vuelta no tendríamos nada. Pues seguimos con 2 puntos bajos. Perdón, 2 puntos de cadeneta. Hacemos 3 puntos medios en el siguiente punto. 2 cadenetas y 1 punto bajo en el siguiente punto.